Bueno, 14 años ya de nuevo viajando con el Megaviaje y como siempre, abusando de la felicidad. Ha sido un viaje extraordinario, muy satisfecho con nuestros clientes, un excelente comportamiento como todos los años y nada es soltarles a que el año venidero, ya que vamos a celebrar nuestros 15 años, se animen desde ya a compartir con nosotros esta experiencia del Megaviaje que estoy totalmente seguro que no se van a arrepentir. El Megaviaje es familia, el Megaviaje es unificación, el Megaviaje es diversión, el Megaviaje es hacer cosas diferentes, no se pierda esa oportunidad de darse un momento de vacaciones en este Megaviaje de Homero Travel. Quiero darle la gracia a todo mi público de este Megaviaje de Homero Travel por ese apoyo que nos dan cada año, de verdad que estamos totalmente satisfechos una vez más y hacerles la invitación para que no se pierdan el Megaviaje 2015, en el cual tendremos muchas sorpresas. De Homero Travel, la mejor manera de viajar con clase.